Andaba hoy en Abasoro, en el Tocorchambeal, tuvimos una reunión ahí en el cabrillo de Abasoro, no quiero... perdí una vez y ya ahorita hago el comentario. Quiero agradecerle mucho por ahí al secretario del ayuntamiento, al licenciado Juan López, al director de Catastro, el señor Arias, a la directora de Desarrollo Urbano, la arquitecto, ahí se me fue la apellida, ahorita lo recuerdo. Agradecerle al licenciado Benjamín Abadrete de Jurídico, desde luego también le agradezco por ahí al buen amigo Yepes, él es de Péjamo, pero es la mano fuerte ahí en Catastro. Agradecerle también al licenciado Víctor Guevara, agradecerle a Yosu, a mi nieto. Pues ahora sí, el diálogo, la concordancia que tuvimos allí en el ayuntamiento de Abasoro, Abasoro, Guanajuato, allí en el salón de Calildos. Muchísimas gracias por habernos atendido, pero sobre todo muchísimas, muchísimas gracias por ese compromiso social que el gobierno municipal 2018-2021, desde que allí lo invito a Abasoro, reflejó el día de hoy. Bueno, se llegaron a acuerdos, se llegaron a consensos, y pues ahora sí, el que sale ganando es el pueblo de Abasoro, y en concreto, la colonia vista hermosa, de la cual orgullosamente son sus representantes. Bueno, es que Chávez es un tipazo, la verdad.